Realmente es una gran emoción estar hoy aquí dando formal inicio a la campaña electoral para estas elecciones paso del 11 de agosto y también para dejar inaugurada la campaña electoral como digo y la presentación formal de nuestros queridísimos candidatos que van a ser la lista triunfadora no solamente en agosto sino también en octubre de eso no tengo absolutamente ninguna duda y yo quiero ir presentándolos por supuesto que de lo formal porque todos son queridísimas compañeras y compañeros de trayectoria, de militancia, de trabajo en General Las Heras con quienes compartimos esta hermosa experiencia de ser peronistas y esta hermosa sensación de trabajar por nuestro querido pueblo de General Las Heras así que bueno si usted me permite voy a oficiar de locutor y les quiero presentar a la compañera Guillermina Rusconi compañera docente, directora de carrera número 15 y candidata a consejero escolar de General Las Heras a nuestro queridísimo compañero directual, director de deporte Gustavo Uriana también para el consejo escolar de nuestro distrito vamos a presentar a Gladys Seriani y encabezando la lista de consejeros escolares Matías Matute integrando la lista de concejales de la lista frente para la victoria número 2 Rosita... 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 Rosita, pasá Rosita compañero, dirigente del gremio de los lecheros de General Las Heras y de la región nuestro queridísimo compañero Coco Pelarcha compañera trabajadora del programa Argentina Trabaja Valeria Zahira compañero trabajador del grupo de militares y militante de la juventud peronista y del partido justicia nuestra lista Cambra Matías en la localidad de Villar, nuestra compañera Daniela Aranda también un compañero de la JP, Juan Romano nuestro director de la juventud y militante de la JP de General Las Heras también, Juan Manuel Cerello compañera Natalia Notari un histórico del movimiento nacional justicialista de General Las Heras Ernesto Arregui y encabezando nuestra lista, esta lista ganadora de agosto y de octubre el compañero Juan Manuel E. Yadamono es un proyecto nacional, es un proyecto provincial y es un proyecto municipal estoy absolutamente seguro que estas compañeras y estos compañeros van a representar muy bien al Frente para la Victoria en nuestra ciudad que son fieles intérpretes del sentir de toda la comunidad y fundamentalmente de nuestro movimiento y que no van a tener el menor inconveniente en dejar todo en estos días hasta octubre para que nuestra propuesta, nuestro pensamiento se pueda llevar a cada rincón del distrito para que pueda ser compartido por todos los herenses y que puedan ser acompañados y sean artífices de una construcción que seguramente va a derivar en un catán de triunfo yo quiero decir desde el punto de vista de Frente para la Victoria que este proyecto que estamos acompañando a nivel nacional ha sido el que ha permitido que bueno que el país ha cambiado como cambió a partir del año 2003 con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Kirchner es un país totalmente distinto al que hemos conocido y en cada pueblo, en cada ciudad, en cada rincón del país esto se puede ver, se puede observar, se puede vivir no hay destino de los municipios si no hay un destino nacional no hay destino de un municipio si no tiene un destino provincial nuestro movimiento es un movimiento de construcción colectiva es un movimiento que bueno, que ha vuelto a hablar de patria, de nacionalidad, de dignidad que ha levantado las banderas de la defensa de la soberanía que ha levantado la de la bandera de defensa de lo nuestro que se ha plantado ante un mundo globalizado a pesar de nuestra pequeñez en el mundo bueno, junto con los otros países de Latinoamérica para hacer sentir su voz, su autodeterminación y decir que acá vamos a defender lo nuestro y tanto estamos defendiendo lo nuestro que siempre somos víctimas o somos blancos de arceos de certeros ataques, no solamente en lo local sino también en lo internacional pero la construcción esta que hemos iniciado hace un tiempo y que queremos seguir profundizarla, ahondarla, mejorarla, debatirla hace necesariamente impostergable que construyamos este año un triunfo un triunfo que nos permita, bueno, plasmar en el tiempo y dejar bien sólida esta voluntad de querer cambiar la Argentina estas políticas de producción con justicia estas políticas de reparación, estas políticas reparadoras estas políticas de justicia social de mejoramiento de la calidad de vida estas políticas que hoy todos los argentinos de una u otra manera vivimos y que beneficia a todos los sectores sociales no hay un sector social que no haya sido beneficiado y a veces nos causa la tensión y nos llama sorpresa como algunos de los más favorecidos son los que aún están en contra de este modelo este modelo de acumulación de riqueza porque se ha generado mucha riqueza muchos han acumulado riqueza y son sin embargo quienes más critican más combate y quieren derrocar a este gobierno pero nosotros que tenemos una mirada en lo social en lo político siempre estamos favoreciendo a la clase trabajadora y lo más humilde de la Argentina tenemos la necesaria obligación de vencer en esta continente porque todas estas medidas que se han tomado para nombrar alguna jubilación para las armas de casa jubilación para sin aporte bueno, creación de 5 millones de puestos de trabajo generación de una política industrial generación de trabajo genuino defensa del país ante las importaciones de medidas más justicia, más derechos, más derechos humanos más ciudadanía en fin, tantas y tantas obras como la obra pública como cada cosa que estamos viendo y que de alguna u otra manera nos ha mejorado la calidad de vida a todos los argentinos hace falta que en el tiempo se puedan consolidar porque estas medidas que se han establecido no están llamadas a perdurar sino por la firme custodia que el peronismo puede hacer de las mismas por el sector de la derecha del antiperonismo de los sectores más reaccionarios por supuesto que todas estas políticas productivas con reparación social no solamente los molesta no solamente les resulta incómoda sino que también tienen el primer propósito desatado por eso decimos que acá no hay candidatos estrellas que no hay carreras políticas individuales que no hay peldaños para subir como puede haber en otro partido aquí lo que se trata es de que día a día cada uno en el lugar que le toque puede ir aportando lo suyo un grano de arena para construir una gran montaña de arena que es este país más libre, más justo y más soberano y en ese orden nosotros nos vamos a plantar y a desarrollar bien convencidos y de forma bien orgullosas de todo lo que se ha conseguido en estos años estos años de crecimiento ininterrumpido de tasas de crecimiento exponencial de mejoras de mejoras en cada uno de los puntos de la macroeconomía, de la microeconomía en cada uno de los aspectos que tengan que ver y que se puedan cuantificar el país ha crecido de una manera exponencial por supuesto que también en medio de crisis internacionales y con diferentes viciositudes y avatares que venían de una herencia o de un pasado que no nos colocaba en un buen punto de partida pero sin embargo y a pesar de eso hemos ido construyendo con la excelente conducción de Néstor y Cristina un país totalmente distinto tenemos la confianza que en Cristina cada batalla que encaró y ustedes pueden hacer un repaso mental las ha ganado a todas como también lo hizo Néstor Cristina a pesar que puede haber un tropezón alguna demora, algún obstáculo pero siempre, históricamente cada batalla que libró cada batalla que ganó y la ha ganado porque ha tenido el acompañamiento como nunca del pueblo de la República Argentina y también por vez primera el pueblo de la Argentina está viendo dónde están los adversarios dónde están los enemigos cómo se articulan cómo manejan cómo mienten qué dicen qué persiguen y eso nos ha clarificado mucho dónde está el punto donde tenemos que enfrentar y a dónde tenemos que combatir por eso que sabemos que esta campaña va a ser dura en muchos aspectos y sobre todo a través de los medios nacionales que se oponen a este proceso de emancipación a este proceso de soberanía a este proceso de igualitario y de reparación de derechos pero bueno ellos tienen sus candidatos ya han conseguido un candidato lo tienen es el candidato de Clarín es el candidato este bueno del establishment nosotros tenemos un candidata y candidatos que representan al pueblo así que vamos a trabajar para junto con nuestro gobernador para tener un triunfo que sabemos este va a ser eh lo suficientemente amplio y contundente como para el que no queden dudas y para que nuestra posibilidad de seguir transformando la nación el país el municipio puedan puedan afirmarse. queremos que la acera se esté insertado dentro de este programa nacional queremos que se profundice el modelo queremos trabajar en el territorio cada política que se nos presente cada cosa que pueda beneficiar al vecino cada cuestión que le pueda dar más derechos más ciudadanía que le pueda dar más bienestar más posibilidades más oportunidades en fin en la educación en la justicia en el trabajo en el bienestar en la salud en el área que fuera tenemos la imperiosa necesidad y la firme convicción de que estas políticas nacionales son las correctas las acertadas y creo que bueno basta con ver lo que está sucediendo para darnos cuenta de eso por eso estamos comprometidos con este proyecto nacional aquí no hay un proyecto de hombres no hay un proyecto de candidatos no hay un proyecto a corto o a largo plazo aquí lo que se trata es defenderlo lo conseguido lo adquirido defenderlo con uñas y dientes porque vienen por eso vienen para volver a un sistema neoliberal vienen para borrar un montón de derechos vienen para otra vez que la fuerte y la demanda sea el regulador de la sociedad y que no lo sea la justicia como es ahora sabemos que faltan muchísimas asignaciones pendientes que nos falta mucho por hacer pero sin duda este es el camino a pesar de todos los obstáculos que se nos puedan presentar y todas las dificultades creo que con la mística peronista con la mística de esta hermosa juventud que tenemos con esta mística y este convencimiento de que el país se merece un futuro mejor yo estoy completamente seguro que lo vamos a lograr en general las eras tengan la firma y absoluta convicción que vamos a tener un triunfo muy importante vamos a poner a la ciudadanía lo que se ha hecho en esta comunidad lo que se hace y lo que se va a hacer tenemos ideas, proyectos ganas de trabajar imaginación apuesta al servicio de la comunidad apuesta al servicio de la gestión sabemos que tenemos un recurso humano importantísimo sabemos que tenemos compañeras y compañeros que lo dan todo bueno por esta ciudad y a todos están convocados en esta tarea yo les reitero el agradecimiento a mis compañeras y compañeros que integran esta excelente lista que hemos articulado por supuesto vamos a estar acompañándolo todos a ellos para que en el trabajo diario podamos construir este momento un momento de felicidad que todos anhelamos a las compañeras y compañeros del partido bueno los trabajos del partido a los compañeros que están en el gobierno municipal sabiendo que para nosotros la mejor propaganda y la mejor política que podemos hacer es hacer un buen gobierno porque nosotros cada dos años le visitamos el gobierno ante la comunidad y la comunidad que aprueba y desaprueba la gestión y nos da un voto o no para poder seguir trabajando hasta ahora siempre nos han acompañado supongo que este bueno a la luz a la luz de lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer seguramente también nos van a seguir acompañando pero bueno eso hay que construirlo hay que crearlo hay que militarlo hay que trabajarlo y ese trabajo yo los quiero convocar estamos a 30 días de la elección les pido les pido como como conductor de este espacio todo el esfuerzo todo el acompañamiento a nuestros candidatos estemos juntos a ellos vamos a hacerle los puntales para que puedan organizar su trabajo de la mejor manera posible y que podamos estar en todos los ámbitos del partido bueno en el menor tiempo posible llevando nuestra palabra nuestras ideas nuestras convicciones nuestras trayectorias nuestras luchas para que bueno para que puesto con el resto de los candidatos de los distintos partidos la comunidad pueda optar y pueda elegir de acuerdo a la conveniencia de cada una de nuestras familias así que bueno muchísimas gracias gracias compañeros yo ahora les voy a dejar el uso de la palabra a los candidatos y bueno vamos a trabajar y a trabajar porque en 30 días nos vamos a volver a reunir en este local para estar festejando un nuevo triunfo muy agradecido a los compañeros amigos y vecinos que han venido a continuar apoyando al máximo exponente en la política local es el doctor Juan Carlos Caló en lo personal quiero dejar y expresar la felicidad que me da la honra y por sobre todo el compromiso y la responsabilidad de poder estar encabezando la lista del Frente por la Victoria aquí en General las Heras la verdad que en lo personal es un orgullo más que importante y poder continuar con este proyecto que Carlos viene llevando también en General las Heras con respecto los otros días estaba escuchando en los medios con el tema de la década ganada y en el cual muchos medios se burlaron de esta década ganada y yo me permitía un análisis en el cual recordaba en el año 2000 2001 tantos jóvenes haciendo colas en las embajadas para irse del país se querían ir del país porque en la Argentina en nuestra querida Argentina ya no había esperanza no había trabajo no había ganas de nada dejaban todos sus seres queridos y demás acá para poder irse a otro país a buscar esa esperanza que gracias a Dios allá por el 2003 llegó un pingüino de una provincia más que chiquitita y de a poco con trabajo con lealtad y mucho compromiso hizo que esa esperanza que los jóvenes iban buscando afuera la empezaran a encontrar nuevamente en nuestro país y volvieran de a poquito volvieran a nuestro país y también esto se dio en la política en la cual había una gran desprevibilidad y la gente no participaba en la política y bueno ahora se está a raíz de todo esto y de esta participación hoy los jóvenes tienen una gran participación en la política se le está dando mucho lugar para poder expresarse participar y gestionar en esto yo creo que Carlos fue uno de los grandes precursores de dar lugar a los jóvenes porque ya desde hace mucho tiempo en su en su plantel en el ejecutivo en las tareas en lo demás está formado con varios jóvenes y eso demuestra la gran espacio que nos está dando a los jóvenes esto es una lista que se puede ver que está formada con varios jóvenes y gente de experiencia también tenemos la fuerza de la juventud que tiene y tiene la ganas de arrastrar y la experiencia que tiene la sabiduría del haber vivido y militado tanto tiempo en el peronismo a nivel local también se ha ganado una década hace un tiempo cuando éramos chicos siempre la acera se ha tomado en cuenta como una ciudad dormitorio donde los padres de familia sacrificaban sus tiempos se iban a trabajar a otras ciudades a otros lugares y a menos de las 8 horas de trabajo ponían más tiempo para trabajar y para que sus familias y sus hijos puedan desarrollarse en un pueblo como es el de General Las Heras tranquilo y agradable a raíz de todo esto también y de políticas que se fueron implementando en nuestra ciudad hoy somos un orgullo para cada uno de los herenses saber que la ciudad de General Las Heras es una de las ciudades con mayor productividad de la provincia de Buenos Aires en comparación con la cantidad de habitantes y también es otro orgullo que sea uno de los pueblos con menos desocupación en el país en la Argentina así que esto es algo que son políticas que se vienen llevando adelante que el compañero Caló viene llevándolas y haciendo que las industrias vengan a invertir a nuestra ciudad también he tenido la posibilidad de compartir durante 5 años como director de producción y he visto también como distintas industrias que se han querido venir a instalar en nuestro distrito que eran industrias que eran altamente contaminantes y que podían traer cualquier complicación a la ciudadanía el intendente le cerró las puertas y no le dejó ingresar también también creo que es un deber en algo que siempre escucha el intendente que dice que él quiere ser siempre el primer pueblo del interior y no el último la última ciudad de color urbano creo que este es un precepto más que importante que cada uno de los seriens tenemos que luchar para esto para seguir teniendo esta vida de pueblo que a veces nos quieren demostrar que no es así y tenemos que luchar todos los seriens y nosotros también desde dentro del consejo con las distintas normas que podamos implementar para poder seguir manteniendo esta vida de pueblo que todos somos conocidos y todos somos amigos que no nos hagan creer que no existe esta seguridad que es una realidad con respecto este también se viene implementando un sueño y un anhelo que todos los intendentes del corredor productivo de la ruta 6 tanto han hecho que es la la querida ruta 6 que es la ruta del Mercosur una ruta que une los dos puertos tan importantes como el de Campana y Zárate y el de La Plata esta ruta seguro que va a traer mucho progreso para nuestra ciudad y va a traer nuevos emprendimientos productivos nuevos emprendimientos inmobiliarios y demás y creo que nosotros el compromiso también que tenemos que tener desde la legislación que tengamos que establecer es que para que este avance y este sea en forma armoniosa cumpliendo con todas cumpliendo con todas las normas del medio ambiente para poder seguir teniendo el pueblo que hoy tenemos y a nivel también cabe destacar que orgullece todo lo que el intendente viene haciendo a nivel de igualdad participación la cantidad de notebook que han conseguido todos los jóvenes serenses que están estudiando los docentes el plan fines que le dio la oportunidad a tanta gente de poder terminar un estudio que por distintos motivos no lo podían haber realizado las orientaciones vocacionales que permitieron a todos los jóvenes que no sabían que iban a estudiar o que iban a continuar poder tener un rumbo los auxiliares auxiliares estudiantiles con clases de apoyo las distintas las distintas alianzas que se han hecho con las universidades del oeste con la UBA y demás subsidios para los estudiantes para que puedan seguir realizando porque sabemos que el estudio es importante días atrás tuvimos la posibilidad de estar recorriendo la universidad de San Martín y el rector de la universidad nos contaba que en la universidad hoy en día tiene 24.000 alumnos y de esos 24.000 alumnos 19.000 alumnos son primera vez en facultad de toda su familia esto quiere decir que hubo un cambio a donde antes el ingreso al estudio universitario era para unos pocos y a raíz de este gobierno es para todos los que nos quieran meter hoy es para todos en relación a lo social se viene trabajando muy fuertemente con las asignaciones familiares que esto permite asignaciones familiares el plan Argentina Trabaja todos estos planes que hacen que la población pueda crecer pueda tener un ingreso en sus hogares que por muchos sectores son muy mal vistos pero son muy mal vistos porque son siempre los mismos sectores que no quieren la redistribución de las riquezas por eso hay un montón de cosas que los medios seguramente van a poner trabas porque les duele todas estas cosas pero seguramente acá nosotros todos juntos vamos a seguir trabajando porque creemos en esto sin necesidad de tener que firmar nada porque tenemos un sentimiento hacia la gente que no necesitamos firmar absolutamente nada para demostrar que estamos trabajando en esto y bueno para ir terminando y muchos preguntan ¿por qué seguir y demás? seguimos porque sabemos que se han hecho muchas cosas pero también sabemos que quedan cosas para hacer y sabemos cómo hacerlas y sobre todo tenemos un intendente que es un titán gestionando que va y golpea no, es una realidad es una realidad sabe sabe golpear sabe golpear las puertas en nación en provincia y todos todos deben de saber que a veces es difícil cuando se va a una localidad chica porque muchas veces cuantifican cualquier tipo de obra en cantidad de votos y Carlos hace que en cada uno de los estamentos ya sea en la provincia o en la nación se piense en la calidad de vida de los habitantes sin importar la cantidad que hay por eso mismo queremos seguir y queremos demostrar y por eso en agosto y en octubre pedimos que nos acompañen porque es la única forma de seguir con este proyecto muchas gracias agradezco en primer lugar la presencia a todos y para mí es un honor muy grande que nuevamente el compañero intendente me elija para acompañarlos en esta lista quiero resaltar la valentía de todas las mujeres que integran la lista con gente militante juventud y con todos los jóvenes que se van integrando a nuestro movimiento yo quería más que todo hacer una reseña de que cuando éramos jóvenes incluso con Carlos de 18 años entramos a militar en el lucho y vuelve que fueron años muy difíciles por el regreso de Perón por una patria más justa más libre y soberana ese pensamiento que se nos vio frustrado después por muchos años llegó un día estábamos con Alicia Urbani en el Consejo Deliberante y yo le decía qué suerte tienen los si creo que Lula da Silva es el candidato y nosotros teníamos que votar a Néstor Kirchner porque realmente no lo conocíamos y decíamos pensábamos que y bueno seguiremos con lo mismo y nos llevamos una sorpresa cuando realmente Néstor Kirchner tomó las banderas del peronismo y las puso en marcha nuevamente y levantó a la juventud le dio a todos los jóvenes la ilusión de poder participar en política de poder opinar de poder discutir de poder integrarse y bueno y eso para nosotros ya yo a los 62 años es un orgullo acompañarlo y buscar mi experiencia a toda esta gente y veo incluso veo y ha estado ya con gente peronista que nos acompaña de muchísimos años y y para mí es un honor yo empecé de chico y ahora veo mis nietos que están acá y y bueno qué más decirles y lo único que me queda decir es que para todos los peronistas que nos han acompañado en todas las elecciones y han luchado por este presente que tiene el peronismo ahora y que ya no están con nosotros lo único que puedo pedir un gran aplauso para todos qué más decir pero principalmente agradecer nuevamente el que estén todos presentes acá la verdad que es un orgullo para para mí personalmente para todo el grupo que estamos militando y integrando a la juventud peronista que en esta oportunidad tantos de nosotros podamos integrar la lista nosotros somos la JP estamos totalmente participando hace varios años estamos ya hace varios años militando participando en política y bueno para hacer una reflexión nosotros no conocimos el peronismo de Perón y de Vita Perón por ahí crecimos escuchándolo por anécdotas cada uno en su casa por amigos por el abuelo por el padre por la familia por lo que sea y estábamos muy enojados con la política cuando llegó la secundaria a principios de los 2000 no se hablaba de política no sabíamos lo que era la política veíamos a nuestros hermanos mayores que estaban intentando como decía Manuel tomarse un avión para irse a otro país porque este país se caía a pedazos y de un día para el otro sin darnos cuenta empezamos a ver que un sueño colectivo se levantaba que tantos que estaban tan abajo tan en la lona empezaron a surgir empezaron a tomar fuerzas y el Estado sobre todo empezó a tomar cartas en el asunto y así fue como conocimos el peronismo porque la justicia social la independencia económica la soberanía la empezamos a ver en el gobierno de Néstor Kirchner y creo que es importante es importante resaltar eso y sobre todo saber que acá en las heras el compañero Carlos Caló siempre siempre mató el peronismo cuando por ahí en otras instancias del peronismo se hacía otra cosa y acá en las heras siempre el peronismo estuvo presente y esas banderas nunca se dejaron de lado así que cuando llegó el compañero Néstor Kirchner en la presidencia vimos que una nueva luz se abría se nos abrió la esperanza de participar en política y nos dimos cuenta sobre todo que participar en política es la única forma de que el pueblo pueda estar mejor y cuando decimos que el pueblo pueda estar mejor no es una frase hecha sino que el pueblo nosotros nuestra familia nuestros amigos y sobre todo aquel que no conocemos y que no tuvo la posibilidad de hoy poder tener un trabajo tener un plato de comida en la casa tener una esperanza brindarle un mejor futuro a sus hijos poder ir a estudiar poder tener la salud que se requiere sin tener que mirarse el bolsillo y eso creemos que es peronismo y eso es el proyecto nacional y popular que estamos que se encabeza hoy en día de la comunidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y lo vemos acá en general en las heras todo lo que no voy a volver a nombrar lo que dijo Maru que la verdad que hizo un reconto muy interesante pero me parece que a lo que estamos a lo que nos referimos nosotros de la juventud es que una frase que por ahí se dice siempre o lo decimos nosotros es que ser joven y ser gorila se va a haber perdido la esperanza desde muy chiquito así que por eso vamos a aportar todas nuestras ganas todas nuestras nuevas ideas porque sabemos que también que cuando se van logrando objetivos y cuando el pueblo va mejorando la calidad de vida van apareciendo nuevas exigencias nuevas necesidades y creemos que tenemos las ganas la fuerza que sobre todo tenemos la humildad para poder charlar con todos los vecinos generales con todos los compañeros y sobre todo en esta campaña para salir a casa por casa a llevar nuestro mensaje y sobre todo para que puedan entender que en agosto y en octubre tienen que meter la boleta del Frente para la Victoria y la número 2 la histórica y bueno simplemente eso muchas gracias a todos y con beneficio seguir trabajando para que la cena se esté cada día mejor en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad